La cultura japonesa y su diversidad. Chelytaki es una mexicana que lleva más de 30 años viviendo en Japón. Una compatriota orgullosa de su origen y tradiciones. Caracterizarse como Katrina es una de las que más le gusta. Incluso cuando no es el Día de los Muertos. Me encanta porque es muy fusión de las dos culturas, ¿no? La japonesa con sus flores características, pero nuestra Katrina. Me encanta. Padrísimo, ¿no? Y luego con una modelo tan guapa. Ay, gracias. Ay, los brillos. Brillo, brillo, brillo. Me encanta el brillo. Una costumbre que enaltece cada vez que puede y presume su historia por las calles de Tokio. Experimentar y descubrir más de la contrastante cultura de Japón ha resultado de más interesante. Y es que dentro de la rectitud de su comunidad existen las tribus urbanas. La gente se nos queda viendo y como diciendo ¿de qué tribus somos? De verdad que es súper... Mira, mira, mira. Mira, mira allá. ¡Me encanta! ¡Bye! ¡Hola! A diferencia de nosotros, estas tribus no se arreglan para un día. Para ellos, es un estilo de vida que se manifiesta a través de su maquillaje, ropa y pensamientos. Décora, así es esta tribu. Vean además, vean además qué belleza. La diversidad de estos grupos tienen un común denominador. Manifestarse ante la sociedad por algún gusto o ideología en particular. Simplemente sorprendentes y extravagantes. Seremos conceptos y situaciones diferentes. Pero lo que sí nos une es que cada quien representa, a través de su magia, su propia cultura. ¡Suscríbete al canal!